¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si me alcanzan a escuchar. Bueno, compañeros docentes, antes que nada, bueno, les deseo que estén a salvo, que estén siguiendo las indicaciones con esta parte de la contingencia. UDG Virtual, en apoyo a la red universitaria, está ofreciendo estas videoconferencias para que nosotros tengamos a la mano todo lo necesario para poder dar las clases virtuales. Pues yo sé que el cambio fue abrupto. Yo sé que cambiar de lo presencial a lo virtual realmente nos ha representado, nos ha representado, pues, a hacerlo sobre la marcha. Por lo tanto, estamos brindando estas videoconferencias para resolver sus dudas y brindarles lo necesario para que ustedes puedan hacerlo. En este caso, a mí me tocó ofrecerles esta capacitación donde vamos a ver Hangouts, aprovechar un poco las herramientas de Google, las herramientas que tenemos para hacer videoconferencias. La red nos está solicitando que todas las clases presenciales se tienen su hora y debemos usar mano de diferentes... En este caso, Google ya trae propiamente esta herramienta como tal de Hangouts. Vamos a entrar al tema. Por favor, esta charla... Espero que a mí me hagan conferencias y a charlas. Si en un momento dado cualquiera tiene una duda, por favor, háganmelo saber. ¿Les parece? Voy a compartir una presentación. Me pueden interrumpir en cualquier momento. Realmente es muy sencilla. Me pueden interrumpir en cualquier momento. Cualquier duda, les voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Ya la deben de estar viendo en sus pantallas, ¿cierto? Ok, bueno, por favor, interrúmpenme. Bueno, en esta ocasión vamos a revisar la herramienta de Google Hangouts. Y bueno, particularmente nos vamos a ir a lo bajo. Hangouts tiene dos formas de poder apoyarnos. Una es la comunicación escrita, que es el chat, y otra es la videoconferencia. En la comunicación escrita es muy sencilla. Es muy sencilla de utilizar y se los voy a compartir a la brevedad. ¿Qué tiene de ventajas? Tiene de ventajas que podemos incluir audio, podemos incluir video. El video es de alta definición. En el caso de Zoom nos tendrían que estar generando o tendríamos que generar las sesiones. Sin embargo, en el caso de Hangouts, podemos tomar el chat como si fuera un WhatsApp y agregar participantes para programar la sesión. Sin embargo, es un poco más intuitivo y no lo trae dentro de un documento crónico. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, el acceso va a ser muy sencillo. La información es directa con Google Calendar. Vamos a ver, tenemos dos formas de accesar. Una, directo por la página. Y ahorita les voy a explicar cuál es la interacción que podemos hacer directamente. La página web. No, no. A comer. Les voy a solicitar que nos ayude cerrando su micrófono para que tenemos algo de ruido ambiental. ¿Qué, yo, qué, yo? No. Ok. Me parece que listo. Ok. Les voy a compartir ahora desde el correo electrónico. En este momento ya tienen que estar viendo mi pantalla con el correo, mi correo electrónico abierto. Bueno, ¿qué es Google Hangout? Google Hangout lo vamos a poder encontrar de este lado en forma de chat. ¿Cómo voy a poder integrar personas? Bueno, si quiero un chat uno a uno, en este momento voy a agregar a una persona mi chat. Me aparece automáticamente el chat de este lado. La persona tiene que aceptar. Tiene que aceptar. Tiene que aceptar en un momento dado mi solicitud. Puedo agregar cuantas personas sean necesarias y tendríamos que esperar a que nos acepten. ¿Cómo se vería el chat una vez que nos aceptaron? Una vez que nos aceptaron nos va a poder aparecer diferentes colores en la fotografía que hayan colocado. El color verde nos puede indicar que se encuentra en línea, por lo cual yo podría estar realizando o intercambiando mensajes de texto. En este caso, le puedo mandar un hola y estamos hablando de que puede ser utilizado desde como mensajería hasta como videoconferencia. En este caso, bueno, lanzamos un mensaje de texto y podemos utilizar esta herramienta para cualquier resolución de dudas con los alumnos. Y puede ser incluso instalar la app desde el celular. Instalando la app desde el celular. Podemos generar un chat prácticamente continuo, como si fuera WhatsApp. ¿Qué es otra cosa que puedo hacer? Que puedo hacer directamente con Hangout. Bueno, tenemos Google Calendar. Podemos programar nuestra sesión. Puedo decirles si se repite o no. Si se repite, por ejemplo, cada semana los miércoles, el tercer miércoles de cada mes o anualmente 18 de marzo. O todos los días laborales de lunes a viernes, dependiendo de cuándo tengan su clase. Pueden añadir ubicación. Pero lo más importante, podemos hacer el Hangout directamente desde aquí. Cuando le damos que queremos un Hangout nos va a generar automáticamente una liga para compartir. Esta liga, al hacer copy-paste, van a poder conectarse directamente al Hangout, les llegue o no les llegue la invitación. ¿Qué más herramientas nos ofrece? Bueno, una vez que ya tenemos el Hangout, le podemos decir que le notifique a los invitados desde 10 minutos antes hasta un día antes o varias horas antes. Puedo adjuntar archivos. En este caso, por ejemplo, puedo adjuntar el temario y puedo agregar tantos invitados como yo quiera. Hasta 250. Una vez que yo tenga esto, les va a llegar la invitación a las personas que yo han ya dije. Me voy a agregar también yo misma para que podamos apreciarlo desde mi correo. Les va a mandar la advertencia en un momento dado de si quieren mandar a personas externas el mensaje. Es decir, si quieren mandarle el mensaje o la invitación a personas que no estén dentro de la red UDG. Le vamos a decir que sí, le vamos a decir que sí queremos invitar usuarios externos. Nos indica que lo vamos a compartir con tres personas y que vamos a dar acceso al archivo que pusimos adjunto. Le decimos que sí y realizamos la invitación. ¿Cómo nos llega o cómo aparece? Bueno, nos aparece de la siguiente manera. Actualizamos y podemos ver que me llega una invitación para la clase de química y que me invita a unirme al Hangout. En este momento yo puedo mandar la confirmación, decir que sí me voy a conectar y puedo conectarme desde aquí directamente al Hangout. Los alumnos no tendrían problema para unirse. Le puedo decir que me voy a unir. Voy a silenciar el micrófono. Y bueno, automáticamente yo ya entré a la sesión de química. Si podemos apreciar, me llega también el archivo adjunto que yo envié para la sesión. Puedo agregar presentaciones. Y se encuentra en la parte inferior izquierda. Les digo presentar ahora. Me deja seleccionar desde una pantalla hasta la pantalla completa. Si yo selecciono toda la pantalla, los invitados van a ver absolutamente todo de lo que estoy realizando. Sin embargo, si solo selecciono una pantalla, puedo seleccionar solamente una aplicación o solamente un programa que estoy utilizando. En este caso, bueno, podría seleccionar el navegador. Puedo seleccionar PowerPoint o puedo seleccionar Word. Algunas de las aplicaciones de las que tenga abierta. A ver un segundo. Parece que tenemos... Me comentan que se está cortando mucho. Ok. Puede ser problema de... No sé si todos lo están escuchando adecuadamente. O solamente es problema de una sola persona. Si me pueden comentar vía chat, estaría genial. Y también me están comentando. ¿El video se puede guardar? Sí, el video se puede guardar. ¿Cómo se puede guardar? Voy a compartir en este momento. Ahora desde la parte de la presentación. Un segundo. Ok. El video se puede guardar. Ustedes en su cuenta tienen una cuenta que es de Google Education. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, en los tres puntos que aparecen... Voy a compartir una vez más. Aparecen tres puntos en la parte inferior izquierda. En estos tres puntos les debe aparecer de este lado la siguiente opción. La siguiente opción les va a permitir grabar. Un segundo. Les va a aparecer en la parte superior la posibilidad de grabar la sesión. En esos mismos tres puntos les permite darle stop cuando quieran detener la sesión. De esta manera... Perdón. De esta manera ustedes van a poder revisar en su carpeta de Drive. Se abre una carpeta de Hangout y ahí van a tener todas las grabaciones pertinentes. Esto les va a apoyar a generar la evidencia que se les está solicitando. Claro que sí. Puedo ir más lenta. Ceci, si tienes cualquier duda me pueden interrumpir y con mucho gusto. Este PowerPoint lo pueden tener como referente. Claro que sí. Adicionalmente a esto les vamos a otorgar videos cortos donde van a tener la posibilidad de visualizar todo el tutorial, pero de una sola actividad. Es decir, quiero crear un Hangout. Ok. Entonces el video va a ser un video muy corto donde solamente voy a crear el Hangout de tal manera que no van a tener que escuchar toda la sesión o revisar todo el PowerPoint para realizarlo. Pero con mucho gusto yo puedo compartirlo. ¿Cuántas personas se puede hacer la videollamada? Hasta 250 personas. Nos queda bastante sobrado para la población estudiantil. Y los grupos, bueno, a lo mucho son 40 o 50 personas en algunos centros universitarios. Nos queda excelente para hacerlo. ¿De qué va a depender? ¿Cuál es mi recomendación? Bueno, va a depender de la red o el ancho de banda que también ellos tengan. Por ejemplo, aquí conmigo, a pesar de que tenemos un buen ancho de banda, algunos lo escuchan entrecortado. ¿Por qué? Porque, bueno, asumo que lo están tomando desde sus casas, desde, si estamos siguiendo un poco las recomendaciones, o desde un café, si tienen otras necesidades. Y en un café o en un lugar público, el ancho de banda no es tan adecuado, por lo cual pueden escuchar entrecortado o pueden escucharse ustedes de forma entrecortada. ¿Qué más me parece importante compartirles de la sesión? Bueno, de la sesión, podemos tener dos posibilidades. Yo entiendo que estando en casa, la mayoría somos padres de familia o tenemos varios factores que nos pueden generar mucho ruido. Si así es, entonces tenemos formas de ajustar esta configuración y de decirle de esta manera, de dónde vamos a obtener el micrófono y de dónde vamos a obtener los altavoces. Es decir, si yo conecto en un momento dado unos audífonos que ya tienen micrófono, entonces ya no selecciono el predeterminado. El predeterminado normalmente es el que trae el equipo de cómputo. Voy a seleccionar otros audífonos. Va a aparecer como audiculares o va a aparecer como otro dispositivo. Puedo hacer pruebas de esta manera, donde yo reproduzco un sonido. Donde reproduzco el sonido y me va a permitir saber cómo van a escuchar o cómo mis altavoces me van a permitir escuchar también a mis asistentes. De igual manera, me deja probar el micrófono. Como pueden apreciar, bueno, también me proporciona una liga. Si en un momento dado yo no hice la invitación adecuada o se me pasó a invitar a algún alumno, yo puedo copiar y pegar este link, enviárselo por correo electrónico, enviárselo por chat y ellos se pueden conectar directamente. Hangout tiene una aplicación, como les dije, la pueden encontrar para Android y la pueden encontrar como iOS y es exactamente lo mismo. Al poner, les voy a compartir, al ingresar directamente, si yo ingreso directamente, si yo ingreso directamente de la página, me va a pedir el número de sesión, el número de sesión o el link que ya copiamos y pegamos. Esto también puede pasar. Un segundo. Un segundo. ¿Cómo puedo ingresar directamente un link? Bueno, directamente un link. Lo puedo hacer desde mi navegador. Y el URL sería mid.google.com Cuando yo hago esto, me va a permitir iniciar o unirme a una reunión. Si ya se me invitó, voy a tener reuniones disponibles. Si no, yo puedo generar la reunión. aclaración de dudas. Y puedo seleccionar invitados desde aquí mismo. Puedo añadir personas. Y de la misma manera, cuando estén conectados desde la parte del micrófono, con un clic yo les puedo desactivar o activar el micrófono en caso que estén haciendo ruido, ¿no? En este caso, bueno, son profesores, ya tienen indicaciones, pero en el caso de los alumnos no siempre es así. Por lo tanto, podemos desactivar o activar el micrófono o el video. Es necesario que todos los participantes... lo único que tienen que tener los participantes o como requisito es la pantalla. Los participantes no necesariamente tienen que tener micrófono o no necesariamente tienen que tener cámara. Que todos los participantes tengan correo institucional. No, no es necesario que tengan correo institucional. El Hangout puede ser accedido desde cualquier otra cuenta, de preferencia de Gmail, pero el Google nos permite accesar de cualquier otro dominio. Es decir, de arroba lo que sea después del arroba, siempre y cuando sea un correo real. Entonces, se puede, pueden accesar. Si no pueden accesar directamente, como lo estuve planteando, por ejemplo aquí, si no se puede accesar directamente con ello, se puede hacer desde la página, ¿no? Se puede hacer desde meet.gobble.com en caso de que en un momento dado no se tenga correo institucional. Aquí, por ejemplo, ya se unió una persona. Y este sería, sería en un momento dado una conferencia face to face. Como ven aquí, me da la posibilidad de silenciarlo. o me da la posibilidad de que lo deje o no lo deje hablar o lo deje o no lo deje transmitir. Al final, lo único que me pide es evaluar si la calidad del video fue adecuada o no fue adecuada. Como les comento, bueno, me permite grabar y me permite me permite también proporcionar tener chats como el Zoom. ¿Cómo puedo compartir una presentación? Bueno, generamos otra vez la sesión. Siempre y cuando yo sea el anfitrión me va a dejar presentar. Vamos a ver, por ejemplo, una sola, una sola ventana y en este caso les comparto la misma presentación que ustedes están viendo. Si quiero detener, me voy aquí a la parte de abajo donde le digo dejar de compartir. Y esto, aunque ustedes lo siguen viendo, la persona que está en la videoconferencia ya no lo va a ver. como activo y desactivo micrófono, el mío, ahí está desactivado, no me escucha, la cámara, aquí la activo y aquí la desactivo. Para salirme, pues igual, desde el teléfono. Estos mismos iconos les van a aparecer en la app, muy sencilla de usar, es exactamente igual que si estuvieran teniendo una llamada, una llamada vía WhatsApp. El uso de Hangout realmente no es muy complicado. Como les digo, les vamos a estar haciendo llegar en un momento dado los videos para hacer actividades de forma individual. si es presentación PowerPoint de los alumnos se puede hacer sí, siempre y cuando nosotros los podamos hacer anfitriones. Les damos clic con el botón derecho y haríamos anfitrión a cualquiera de ellos, pero deben de tener los derechos adecuados si los que van a presentar son los alumnos. o se le puede solicitar al alumno que ellos generen la sesión. Profesores, no sé si hasta el momento alguien tenga alguna duda. Ahora sí que podemos dirigir la sesión a donde ustedes gusten. Estoy por apoyarlos. siéntanse con la libertad de preguntarme. En realidad es una herramienta muy sencilla. De verdad es una herramienta que funciona para chat y funciona también para videoconferencias. ¿Qué es lo práctico? Bueno, lo práctico es que se pueden conectar desde desktop, laptop, desde la tablet o desde cualquier dispositivo móvil. Bajando la aplicación van a aparecer en línea como ya se los había planteado, van a aparecer en línea sin importar de qué dispositivo esté conectado. si se genera audio y video dentro de la sesión. Se genera el audio y el video y bueno, se puede compartir también la posibilidad de que si tiene sonido la presentación y comparte la pantalla se va a alcanzar a escuchar el sonido que ustedes estén compartiendo. No sé profesores si tengan alguna otra duda les vamos a hacer llegar y vamos a colocar en el repositorio videos desde cómo añadir personas a ver aquí tengo otra pregunta ¿pueden añadir correos electrónicos uno a uno copiando y pegando aunque no estén en Classroom? Así es. Esta herramienta es independiente a Classroom si en algún momento dado les genera un poco de conflicto generarlo de esa manera bueno, esta es una segunda opción es una segunda opción más sencilla para poder hacer las videoconferencias. sí, claro, puedo dar ejemplo. Ok. Ok. Estando dentro de la presentación voy a primero que nada cambiar el diseño para ver en la barra lateral déjame ver si me permite porque solo es uno no me permite no, parece que en uno a uno maestro no me permite no me permite generar no me permite activar los los permisos o no para para dejarlo presentar si va a ser uno a uno ella tiene la posibilidad también de presentar ahora en caso de que de que sean más personas si podemos otorgarle los permisos pero les les hago llegar el manual al manual directamente tendría que generar una una sesión con más personas maestro José Luis pero le hago llegar de todos modos el manual para el intercambio de permisos lo voy a tomar en cuenta no estaba considerado pero se lo hago llegar con mucho gusto no sé si hasta el momento tengan alguna otra duda quieren que revisemos algún otro tema o que lo vuelva lo lo vuelva a tocar si los puedo apoyar con algo más alguna otra duda como les comento si es una herramienta diferente a Cloud o más bien Cloud integra diferentes herramientas de Google pero esta es una herramienta muy sencilla que pueden usar de manera independiente así es todo así es maestro Sergio todo lo puede hacer desde Gmail no necesariamente tiene que abrir Cloud 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 tiene ya ya estarán en esa sesión si tienen oportunidad pero Cloud Cloud tienen varias herramientas de Google integrada entre ellas es el Hangout es el Google Calendar adicional a eso también es Google Drive integra y concentra todo pero se pueden utilizar estas herramientas de forma independiente que es lo que también les estamos proporcionando si en un momento dado no tienen oportunidad de planificar su clase porque fue muy apresurado para tener toda la sesión de Cloud bueno lo pueden hacer face to face y lo pueden hacer de manera sencilla ¿Dónde encontrarán la presentación en manual vamos a estar publicando en UDG virtual el link directo al repositorio que vamos a tener donde van a poder encontrar esta conferencia y adicional manuales y los videos cortos se está trabajando en ello a nosotros también nos fue un poco apresurado pero el día de hoy tiene que el día de hoy tiene que tiene que estar ese link adecuadamente adicional bueno se registraron para poder tomar estas conferencias se les haría llegar también por correo electrónico maestra ceci sin ningún problema otra duda si se guarda la videoconferencia queda disponible de manera indefinida como se comparte en vínculo porque igual y no siempre todos por cualquier razón pueden estar en la sesión asíncrona si se guarda como les comenté no yo no alcancé cuenta o ya más bien ya tenía la cuenta de google y no era propiamente google education ustedes si lo van a poder hacer si cuentan con el correo de académicos que se le está asignando por administración central no importa maestra Ana María con mucho gusto si me proporciona su correo electrónico yo personalmente le hago llegar estos links ok regresando la duda va a quedar guardado como un archivo de drive maestro José Luis si queda guardado como un archivo de drive entonces ustedes pueden dar permisos para acceder o no a ese archivo propiamente como un archivo de drive si normalmente no todos los alumnos se pueden conectar por lo tanto podríamos proporcionarlo tenemos a tenemos ya una sesión de drive pero les voy a les voy a compartir hay un poco de tiempo les voy a compartir cómo se vería si lo desean pueden abrir los micrófonos para para hacer preguntas no tengo problema miren puedo hay tiempo para que podamos revisar un poco lo de google drive seguramente ya pueden ver mi pantalla ok para acceder a todas las herramientas de google dentro del correo que se les proporcionó vamos a encontrar estos puntos que están en la esquina superior derecha en estos puntos me aparecen todas las herramientas de google como acceso directo desde mid que es lo que acabamos de ver para no tener que colocarlo de forma manual hasta drive si yo selecciono drive vamos a tener una carpeta en mi unidad que les va a aparecer a ustedes como mid cuando esto pase entonces yo puedo colocar compartir si le doy botón derecho le puedo poner compartir y yo puedo añadir todos los nombres de las personas con quien yo quiera compartir el archivo y que puedan tener acceso si el correo administrativo también funciona como como educacional así es tengo entendido que si que no se preocupen vamos a estar guardando todos estos correos electrónicos para hacerles llegar los manuales ok no sé si hasta el momento tienen alguna duda con la parte de drive disculpe disculpe profesora Janet me escucha si la escucho perfecto disculpe siempre se tiene que trabajar con el correo institucional yo voy trabajando ya hace algunos meses con los estudiantes a través de classroom pero a través de sus correos personales se puede continuar o hacer lo que estamos aprendiendo a través de sus correos personales debido que ellos son de primer semestre y hasta estos momentos pues el correo institucional así es como les comenté se puede mezclar tanto correos institucionales como correos no institucionales podemos proporcionar los las reuniones por handout para cualquier persona que tenga correo gmail o incluso que no lo tenga la única diferencia es la forma como van a accesar ellos como no tienen gmail pues no podrían accesar como nosotros estamos accesando aquí directamente como les estoy mostrando en la pantalla sin embargo pueden accesar con el link de forma directa ok muchas gracias para servirle maestro William no sé si alguien más tenga alguna otra duda con mucho gusto estoy para apoyar los profesores aquí aquí prácticamente nos dejaron a la imaginación el cómo íbamos a estar dando las clases esta forma de esta forma de videoconferencia donde nos permite compartir y de donde nos permite también compartir archivos cuando nos puede hacer un poco más eficientes las clases porque uno puedo colocar alguna forma bueno sería muy arcaica pero puedo colocar estas sesiones de jana puedo colocar un pizarrón atrás y en ese momento yo puedo hacer mi clase con un piz amor c c me no cerra m c c c c c c ¿Ahí ya me escuchan? Perfecto. Ok, les comentaba que lo que se puede hacer con estas sesiones es desde poner mi pizarrón atrás y dar la clase como si fuera presencial, hasta compartir archivos, archivos que contengan ejercicios y solamente tener estas sesiones para dudas. Que sea un poco face to face y que sea un poco más como charla o tener la clase tal cual como si fuera presencial. Adicional a eso, bueno, con Classroom ya tendrán la sesión, pero adicional a eso también tienen un pizarrón donde pueden estar colocando las dotas como si fuera una clase presencial. Por ejemplo, si algún día, el profesor José Luis, si algún día necesita grabar y guardar mi sesión para que mis alumnos accedan después, ¿puedo hacerlo con esta herramienta? Así es, pueden hacerlo con esta herramienta y colocarlo en el drive. Como les comenté, va a estar en el drive, poderles dar permisos y a ellos les va a llegar un correo electrónico con que tienen permisos para acceder a ese video y van a poder, mediante un link y mediante los permisos que ustedes establecieron, van a poder acceder a la hora que necesiten a este video de forma asíncrona, sin necesariamente ustedes estar conectados. Así es, Maestro José Luis. Esa sería una forma, una forma de hacerlo. Y bueno, en algunos centros universitarios les pidieron evidencias de las sesiones que van a estar teniendo. Todas las sesiones que ustedes van guardando se guardan en la misma carpeta de drive. Al final pueden compartir esto con el jefe de división, pueden compartir esto con recursos humanos, o pueden compartir esto con el coordinador para que quede evidencia de la clase que ustedes están otorgando. Como les digo, hay varias modalidades. Ya en el link que les vamos a hacer llegar con el repositorio, ponemos incluso ejercicios o ideas que les podemos dar que no se van a centrar única y exclusivamente en tener una presentación y dar la route, sino de poderla hacer un poco más dinámica o un poco más colaborativa. Ya también hay una sesión donde pueden ver Google Docs, donde pueden abrir documentos, un PowerPoint, un Word o una hoja de cálculo y lo pueden hacer colaborativo, se lo comparten a varios alumnos y pueden trabajarlo todos al mismo tiempo guardando los cambios de qué modificación hizo cada quien. Estarán también muy interesantes esas sesiones, por lo cual se las recomiendo con la finalidad de que ustedes tengan a la mano varias herramientas desde las más sencillas hasta Classroom, que es una herramienta integradora con todas estas pequeñas herramientas que les estamos proporcionando. No sé si tienen alguna otra duda, profesores, si quieren que revisemos alguna otra cosa. Profesor William, disculpe maestra, como profesor puedo compartir link de otras personas de YouTube que expliquen temas similares al que yo quiero exponer para que los estudiantes tengan otras opciones. ¿Existe algún inconveniente con los derechos de autor? No, no existe ningún inconveniente, profesor, siempre y cuando mande directamente el link. Al contrario, yo creo que los alumnos ya verifican algunas otras explicaciones diferentes a los de nosotros, solamente que no se hace de manera formal o no lo proporcionamos nosotros directamente, ¿no? Pero sí, sí puede compartir sin ningún problema links de Google. Hay docentes que ya incluso lucran con esto, ¿no? Graban su clase y al final son tan buenos que YouTube ya les paga por todas las visitas que tengan. ¡Wow! Así es. Otra línea de negocios, pero bueno, esa la vemos en otra conferencia. Muy bien, maestra Ceci. Nos platica cómo le va. No sé si tengan alguna otra duda, profesores. Con mucho gusto estoy para servirles. Nos queda bastante tiempo, es una herramienta muy simple, así que podemos andar en alguna cosa que ustedes requieran. Una duda. Estoy viendo en el Hangout que vi una videollamada, llamada telefónica y mensaje. ¿Activamos la videollamada? ¿Ah? ¿Perdón? Es lo que tenemos que activar, videollamada o llamada telefónica. Videollamada. La parte de llamada telefónica es porque cuando llega el link, también hay posibilidad de que marquen un número. Nada más es un número de larga distancia, normalmente en otro país. Hay posibilidad que marquen un número para que les llegue directamente al celular. Les voy a pasar un tip. No estaba contemplado, pero lo podemos revisar sin ningún problema. Aquí todavía tengo, tengo activada la llamada. ¿Qué puedo hacer? No sé si están viendo mi pantalla. Yo, en un momento dado, si el alumno tiene que salir, también se puede usar esta opción que dice usar teléfono. Yo aquí proporciono mi teléfono, le digo en qué país estoy y proporciono mi teléfono. ¿Qué es lo que va a pasar con esta opción? Me va a marcar a mi teléfono para continuar la llamada. Ya no me va a permitir ver, pero me va a dejar utilizar el audio. ¿Hay otra manera? Sí, hay otra manera que yo marque este teléfono, ingrese este PID y me va a dejar escuchar única y exclusivamente el audio de la videoconferencia. A lo mejor para las clases no es tan óptimo porque a lo mejor estoy presentando algo que es importante. Pero pues bueno, si ya el alumno no puede ni siquiera verlo, tiene esa opción de mandar la conferencia a su teléfono. No sé si queda claro. Normalmente es videoconferencia, maestra Adriana, pero podemos usar esta parte de enviarlo al teléfono. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Con mucho gusto, estoy por apoyarles, profesores. Adicional a ello, bueno, vamos también a poner en este link herramientas para que ustedes puedan hacer presentaciones adicionales a las de PowerPoint. Va a estar también en este link, en este repositorio de UDG virtual, para que puedan proporcionar recursos diferentes. Esperamos que la contingencia no dure tanto tiempo, pero bueno, eventualmente, si se migra la modalidad dual, presencial y virtual, bueno, vamos a estar capacitados para ello. La pregunta, disculpe maestra, ¿esta sesión quedará grabada para consultar más tarde? Así es, va a quedar grabada y va a quedar grabada en este mismo repositorio que ya les estaremos enviando el link, ya se está trabajando en ello. Se les va a hacer llegar. Ojalá, en algún momento, los cursos Profacap pudieran venir del Zoom. Estaríamos muy complacidos en poder ayudarles. Es parecido, maestra, si es parecido a Zoom, si es parecido a Zoom. Zoom es una herramienta más robusta que Hangout. Sin embargo, Hangout es una herramienta que integra Google. ¿Qué la hace atractiva? Bueno, la hace atractiva la posibilidad de poder acceder a ella desde la misma cuenta de Gmail. Esto es lo que la hace atractiva. Así es, los links estarán en un repositorio que va a proporcionar un deje virtual. Va a haber una liga directo desde la página del deje virtual. Y también se las vamos a proporcionar por correo electrónico. De todos modos, les puedo dejar mis datos. De verdad, profesores, vamos a estar para apoyarnos. Si tienen cualquier duda, por favor, háganosla saber, ya sea por correo. Sí, para agregar correos por correo electrónico, si va a hacer una invitación, sí se tiene que hacer uno a uno. Vamos a tener que poner el nombre del alumno uno por uno. Pero es una sola vez, porque en este caso, por ejemplo, como pudieron ver, cuando yo generé la sesión, se guarda a todas las personas que yo ya les he mandado a correo anteriormente, entonces me lo guarda y me lo extrae de la lista de direcciones. Por lo tanto, no va a ser necesario colocarlos varias veces. Les proporciono mi correo electrónico, de verdad, maestros, cualquier duda, los voy a estar apoyando, estamos para eso. Siéntanse con toda la libertad de enviarme un correo y con mucho gusto estoy a sus órdenes. Maestro, entonces, si en el momento tengan alguna otra duda, ¿quieren que revisemos otra cosa? En caso, otra duda, la maestra Ceci, en el caso de las reuniones que se solicitan en los cursos de la virtual, ¿se puede usar esta herramienta o debe de ser Zoom por las evidencias que se solicitan por los correos institucionales? Se pueden usar cualquiera de las dos herramientas, siempre y cuando baje el archivo para generar la evidencia, maestra Ceci. Pero en cualquiera de los dos casos, Zoom está diseñado exclusivamente para eso, pero en cualquiera de los dos casos, para nuestros fines, la resolución es la adecuada, es de fácil manejo y tiene lo necesario como voz y cámara para poder acceder. Entonces, los participantes son adecuados. La diferencia también con Zoom es el número de participantes que maneja. Zoom maneja, creo que hasta 500 invitados, pero Hangout maneja 250, porque para nuestros fines, pues está totalmente sobrado. Y gente también que tenga a su cargo adulto mayor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!